¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? ¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? ¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? ¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? ¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? ¿Cuál es la relación entre la educación y los espacios? Yo había intentado pensar qué conceptos podríamos compartir sin unificar. Quiero decir, un concepto no tiene una sola lectura, un concepto alberga una querella, un concepto tiene una historia, una disputa y mil maneras de otorgarle sentido. Pero quizás digamos así, hay palabras que podrían ser palabras que nos dieran a pensar a todos los que allí estábamos, digamos, los que trabajan en arquitectura, los que trabajan en arquitectura escolar y los educadores. Entonces tomamos algunos conceptos como, algunas palabras, como la de línea, como la de puente, como la de pasaje. Básicamente la de puerta, la palabra puerta es una palabra, desde nuestro punto de vista, muy prometedora, es decir, una puerta siempre abre. Es cierto que hay puertas cerradas y esto es un problema político, institucional y también, llegado el caso, eventualmente subjetivo, interno. Pero digamos que la puerta es una palabra que siempre invita a un universo muy amplio de asociaciones. Entonces trabajamos sobre esto y después mencionamos algunas otras que podríamos explorar juntos en distintos momentos. La intersticio, por ejemplo, la idea de cerco, la idea de continente y finalmente una noción que nos queda para otro encuentro que es la de andamio. A mí me encanta pensar en términos de andamiajes conceptuales y ya te digo, después de ayer ya pasaron un montón de cosas por las cuales somos un grupete que quiere pensar cómo nutrir el concepto de andamio, digamos, en toda su riqueza, es decir, su carácter precario, su carácter momentáneo, su carácter imprescindible y que a veces se vuelve, habiendo sido precario y efímero, se vuelve definitivo y constituyente, se integra a la construcción. Es decir, que estuvimos como trabajando tanto en lo, digamos, trabajando sobre lo conceptual pero también abriendo una línea metafórica que nos permitiera acercar puntos de vista, perspectivas y esto. Y básicamente la conversación tenía para mí también como telón de fondo, si querés o como propósito, hacer una asociación entre lugar y parte y lograr pasar, digamos, esta metaforización sobre la que desplegamos un largo tiempo de palabra a una cuestión social y política concreta que concierne directamente a la educación y de otros modos a los oficios de ustedes. Pero, digamos, que para nosotros la educación tiene que ver con hacer lugar, dar lugar, ofrecer lugar y que no sea cualquier lugar. Por eso, dar lugar está estrechamente asociado a la idea de volver disponibles todas las partes. Es decir, de no contribuir a la perpetuación de los con casi todas las partes, los con algunas partes y los sin parte. Y esto se vuelve ya un tema que, digamos, que es el corazón de la política. ¿No? Tener lugar, tener parte. Cuando yo pensé los andamios, yo lo pienso como aquellas nociones y conceptos. Viste que la filosofía dice, las intuiciones están buenísimas, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Entonces, ¿cómo volver visible algo? Necesitas un concepto, necesitas una noción. A sabiendas que es discutible, a sabiendas que muchas veces son lo que algunos llaman nociones confusas, de bordes así difusos. Pero bueno, para poder comprender algo, para poder elaborar, para poder tramitar algo, un andamiaje de nociones y conceptos se vuelve para algunos de nosotros como imprescindibles. Entonces, cuando yo pensé en andamiajes, estaba pensando en ese tipo de andamios. No estoy pensando... Y me parece que, en todo caso, hecho un andamio, te diría que cualquiera puede subirse al andamio y agregar su ladrillo, hacer su hueco, instalarse en un intersticio. Es decir, creo que el andamio, una vez vuelto disponible, tiene una capacidad de transformarse, de ampliarse, de llevarte a otro nivel de conceptualización, de subir y bajar, de entrar y salir. Digo, un andamio también es de algún modo una puerta. Ayer le dedicamos como un rato a pensar la ingenuidad dudosa con la que a veces utilizamos ciertas palabras atribuyéndoles bondades o maldades. Por ejemplo, el concepto de inclusión, que solemos pensarlo desde una perspectiva, qué sé yo, supuestamente bondadosa. Hay que incluir. Y parecería, finalmente, un gesto como sencillo. Y que si alguien no se incluye, parecería que es uno que no se dio cuenta de que está el buen mundo de este lado y se queda afuera, que tonto, espera, no entra. Pero nosotros decíamos que, en realidad, había que producir una especie como de despeje. Dado que, si hoy nos tenemos que plantear el problema de la inclusión y, en consecuencia, de dar lugar y volver disponibles las partes, es básicamente porque lo que trabaja es la exclusión. ¿Quién está a cargo de la exclusión? Los incluidos. Lamentablemente es así. La razón por la cual pretender incluir mientras los incluidos actuales no estén dispuestos a distribuir. Entonces, conversamos un largo rato a propósito de estas maneras de dejar afuera. Es decir, otro día de la puerta, la puerta no solamente como abrió el celular, sino que te cerró la puerta en las narices, se quedó en las puertas, a las puertas. Recurrimos al concepto de umbral, esos umbrales donde pasa de todo en un umbral, ese momento de decisión, no de decisión voluntarista del sujeto, sino de las políticas. Y decíamos que, de verdad, aunque no figuren estos carteles plasmados en las señas de las urbanizaciones, es cierto que hoy muchos lugares, muchas instituciones, lugares, digo ciudades, instituciones, aulas, es como si tuvieran un cartel que dijera completo. No porque estén llenos, sino porque no se está dispuesto a que ingrese nadie más. Y que no ingrese nadie más forma parte de una lógica y alguien se beneficia con los que no ingresan a lo común. Es decir, con los que quedan desafiliados del tronco de lo común. Lo que no quiere decir desafiliados de todo, sino quiere decir desafiliados de lo público y de lo compartible, de aquello a lo que tienen derecho. Después se afilian a donde pueden, a donde se les cruza, a donde el azar lo lleva. Pero poníamos en jaque una manera de pensar que tiende a simplificar lo complejo. Y lo complejo pasa por admitir que hay mucha decisión, mucha voluntad de excluir. Mucha necesidad tienen los hoy incluidos de excluir. En consecuencia, hay una cierta hipocresía en las así llamadas políticas de inclusión. que son ni siquiera auténticamente reparadoras. Son limosneras, te quiero decir. Es decir, son tranquilizadas. Hay plaques de conciencia para el que las denuncia. Gracias. 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 Gracias.